Oigan, antes de hacer el siguiente tema, que se vayan preparando, y con esta yo me despido. Yo les quiero contar a ustedes que estoy muy contento de participar aquí, como latinoamericano que soy, caribeño, y de llevar el nombre de mi país también a otros países. Un poco triste porque Puerto Rico no ha sido invitado a esta celebración de todos los presidentes, obviamente porque somos una colonia, pero eso no quiere decir que habemos, aunque sea un 5% de personas que queremos ser independientes, libres y soberanas, con una sola bandera y una sola estrella. Y que me parece que para la próxima vez, la próxima ocasión, deberían invitar a todas estas personas que creen en la soberanía de Puerto Rico, que creen en un Puerto Rico libre. Y aunque no hablen, por lo menos que los inviten, y que los hagan partícipes porque somos latinoamericanos también. Y que nuestra bandera esté presente también. Que nuestra bandera está presente. Y que no se les olvide que desde esa colonia vino este grupo a recordarles lo hermoso, lo hermoso que es este continente, lo hermoso que es Latinoamérica. Desde esa colonia. No se les olvide. Y pues este tema con el que me despido, además de mandar un saludo a uno de los raperos buricos, a Luis Díaz, que está por ahí. Lo aprendí a escribir, son de esos temas que uno aprende a escribir. La medida en que pasa el tiempo y empieza uno a viajar y a conocer muchas cosas. Lo aprendí a escribir tan pronto. Empiezo a salir de Puerto Rico, a conectarme con este continente tan hermoso y tan importante para mí, que me ha dado tanta vida también. A mí, a mi familia, con tanta historia, la cual pude conocer también ahora. Pues lamentablemente la historia que recibíamos nosotros en la escuela superior es la historia norteamericana y la historia un poco de la puertorriqueña. Tan pronto. Empiezo a viajar. Empiezo a enterar de todo lo que ha pasado. Lo que está pasando y lo que va a pasar. Y lo escribí tratando de narrar desde Tijuana hasta Calafate. Todo. Poder conocer aquí, estar aquí en Venezuela también me dio mucha letra. Poder estar por el río Caura, por los Yecuana, con Ciudad Bolívar, aquí mismo en Caracas. Ustedes saben que he recorrido bastante Venezuela. Y con todo el cariño del mundo les dedico este tema. Y con toda esta banda hermosa que nos está acompañando esta noche, la misma que nos acompañó la noche de los Grammy, representando a Venezuela y a Latinoamérica. Les dedico este tema que se llama Latinoamérica. ¡Gracias! 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 y yo espero que la reciban ahí desde el corazón mío para el corazón de ustedes y que lo disparen para toda Latinoamérica con orgullo, con alegría que se la disfruten y que los más chiquitos se la lleven hasta viejos y que los más viejitos se los lleven a los cielos aquí los dejo con Latinoamérica dale soy, soy lo que dejaron soy toda la sobra de lo que se robaron un pueblo escondido en la cima mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima soy una fábrica de humo mano de obra campesina para tu consumo frente de frío en el medio del verano el amor en los tiempos del cólera el sol que nace y el día que muere con los mejores atardeceres soy el desarrollo en carne viva un discurso político sin saliva la cara más bonita que he conocido soy la fotografía de un desaparecido la sangre dentro de tus venas soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos coles soy lo que sostiene mi bandera la espina dorsal del planeta es mi cordillera soy lo que me enseñó mi padre el que no quiera su patria no quiera su madre soy América Latina un pueblo sin piernas espero que camina oye tú no puedes comprar el viento tú no puedes comprar el sol tú no puedes comprar la lluvia tú no puedes comprar el calor tú no puedes comprar la nube tú no puedes comprar los colores tú no puedes comprar mi alegría tú no puedes comprar mi dolor tú no puedes comprar el viento tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque Para cantar con los coyotes, todo lo que necesito Tengo mis pulmones respirando azul clarito, la listura que sopoca Soy la muela de mi boca, mapeando coca El otoño con sus hojas desmayadas, los versos descritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de uvas, un cañavel al bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que vigila las casitas, haciendo rituales Ego a bendita el viento que peina mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello el jugo de mi lucha No es artificial porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi colores No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol No se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor No se puede comprar las nubes, no se puede comprar los colores No se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi azúcar Su el ADEMÉN No se puede comprar el volumen, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar el viento No se puede comprar el mar barco, no se puede comprar el viento La tierra no se vende Trabajo bruto, pero con orgullo Aquí se comparte lo mío es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullos Y si se derrumba, ya lo reconstruyo Tampoco perteneo cuando te miro Para que te recuerdes que me has venido La operación con vos invadiendo mi nido Perdona, pero nunca olvido ¡Oye! Vamos caminando, aquí se respira lucha Vamos caminando, yo canto porque se escucha Vamos caminando, aquí se respira lucha Aquí estamos de pie ¡Que viva la América! ¡Venezuela! ¡No puedes comprar mi vida! Gracias Venezuela, que viva Latinoamérica unida Como Simón Bolívar soñó Que viva Puerto Rico libre Gracias Gracias ¡Araigua! ¡Gracias!